¡Con Dios todo, golea! Y sin él, nada. Cuando pensando cómo hacer para tenerte, quiero ambientarme la vida con dolor. Estoy dispuesto a volar a tus guardianes, que eso hace sentirme en tu lindana de corazón. Y el que otro no goza de tanto resguardo, ya que lo mejor del campo da su mayor impresión. Y el que otro no goza de toda la masa hermosa, la que alimenta mi cosa, un motivo de esta canción. ¡Adiós! ¡Lo he visto de oro! ¡A toda la gente que le gusta poner los mazos! ¡Con el contraste! ¡Con el amigo! ¡Alena! ¡Cayos Castillo! ¡Papáles de la masa! ¡Arabajo! ¡Y siempre con con los músicos! ¡En la baraca! ¡Orá en el mogollón! ¡En el bajo! ¡Yo a ser ellos! ¡El 4 es maestro! ¡Rito Vargas! Y en las 32 puertas del arpa, ¡Joel Narovárez! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro!